Cuando de Angelete solo nos quedó su recuerdo, me vi en la necesidad, y quizás en la obligación, de crear en aquel lugar algo que recordara los años que pasamos juntos por aquellos parajes, y qué mejor cosa sería que recordar aquella noche de agosto de 2016, cuando juntos descubrimos la galaxia de Andrómeda, mientras tomábamos unas fotografías nocturnas en el entorno de la ermita. Fue justo en ese lugar, ahí donde recientemente hemos instalado un monolito, donde descubrimos esa galaxia, que con la ayuda de unos buenos prismáticos y conociendo lo que quieres ver, podrás contemplar durante los meses de agosto. Puedes hacerlo orientándote en la dirección de la roca y mirando hacia el nordeste, a una altura de 45 grados con respecto al suelo. El monolito lo hemos instalado justo donde tomamos aquellas primeras fotografías. Esta es una de las fotografías que tomamos aquella noche. Dos monolitos, que representan a Angelete y a mi persona, a mi persona y Angelete, recordarán aquella escena, ya que los dos andábamos mirando a través del visor de la cámara que teníamos delante, y no podíamos ver la galaxia, sino a través de la fotografía de larga exposición. Años pasaron hasta que pudimos contemplar Andrómeda a través de un buen telescopio. De nosotros solo quedará el recuerdo, pues solo somos el olvido que seremos. Vamos a ver si podemos llevar la piedrecita para allá. Vale, yo ahora te veo perfecto, antes te veía muy pequeño y luego no te veía. Muy mal, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Qué brutal lo que pesa. Pues la traemos de otra forma, como hemos traído la otra. Mira, aparte sin guantes... Espera, a ver. ¡Tú va para allí! Así. Otro poco. Bueno. Para. Descansamos. Aquí estamos en el mes de abril del 24, el subito se vea refrescándose, mira qué cosa más maja de perro. Porque tiene calor de correr por ahí, ¿sabes? Detrás de la pelota. Y aquí tenemos a Gloria, ¿eh? Muy bien. Aquí tenemos a Gloria, que vamos a subir esta segunda piedra, ahí a la furgoneta, a ver si tenemos fuerza. Ese bus. De momento yo tengo aquí un santo, pues eso, que me ha llevado un cacho de pellejo la cuerda esta. Así que, Ale, vamos a ver. ¡Joda! Bueno. ¡A lío! ¡Sí! ¡Fuera, subos! ¡Subos! ¡Fuera de ahí! Espera. Vamos a ver. Tenemos que meter ahí, ¿vale? Así que, venga, vamos a ver si podemos entre los dos o entre nadie. Espero que no tengamos ningún percán. ¿Qué hacen las caderas? Pues, levantarla. Pero levantar sin el palo. Sin herramientas. Tendríamos que levantar a la de tres. Uno, dos y tres. Vamos que va bien. Vamos que va bien. Vamos que va bien. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Segurita. A ver, quita a ver. Esto. Este hay que arrimarle tierra ahora para que no se caiga. Es más, habrá que meterle un pedrusco ahí. ¿Dónde? Aquí. Mira. Mira, ¿vale este? Métele algo ahí. ¿Puedo coger esto? ¿Esta? Sí, sí, mételo. ¿Dónde? Aquí. ¿Así? No, saca más, saca más. ¿Así? Sí, sí. Yo no quería yo que salga del suelo, ¿vale? Quieta, quieta. A ver. No, qué importa. Aguanta. No, yo creo que es mejor un poco más para acá. La piedra esa blanda. Ahora lo que tenemos que buscar es la posición de Andrómeda, la galaxia de Andrómeda, que estará por allí. Y orientarla a Andrómeda, allí. Sí. Que es donde descubrimos aquella noche. ¿Y la posición cómo la descubres? Atrás. Que te digo que hay que buscar la posición de Andrómeda, que es aquella noche que Agenito y yo descubrimos que allí había algo y no sabíamos lo que era. Sí, pero ¿y ahora? Con la aplicación. ¿Ves, un? Ah, vale, vale. Con la aplicación del móvil voy a buscar Andrómeda. Sí. Y la vamos a poner en esta línea. ¿Vale? Venga, pues vale. Vamos a ver. No ha costado. De verdad que si no lo veo no lo creo, ¿eh? No ha costado tanto el ponerla ahora. Casi ha sido más laborioso. Vamos. Mira, subo, mira. Mira, toma, 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 toma. Va para allí. Mira, 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 mira. Ahí vale. Bueno, pues hoy creo que es 17 de abril del 24 y nos hemos entretenido esta tarde en instalar aquí este monolito, este monumento. O como lo queramos llamar, que en pocas palabras es un recuerdo angelete. ¿Y por qué lo hemos puesto aquí? Bueno, pues le hemos puesto aquí, toma, porque, mira, en esta dirección es donde está en el mes de agosto, el 24 de agosto, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda estará allí enfrente. ¿Y por qué en esta dirección? Como decía, pues porque un año Angelito y yo descubrimos, al hacer fotos para allá, que en la cámara salía algo luminoso que con el telescopio no éramos capaces de ver. Entonces, bueno, pues he querido recordarle de esta manera, ¿no? Bueno, aquí pondremos otro monolito, de otra manera, que representará más o menos Angelito y yo, yo y Angelito. Aquí descubriendo la galaxia de Andrómeda. ¿Eh, subitos? Mira. Ahí vale, ahí vale. Y bueno, pues esperemos que no venga ningún gracioso y le pegue cuatro patadas, aunque, bueno, pues tiene unos anclajes al suelo bastante, digamos, poderosos. Y bueno, no será fácil ni que se lo lleve el viento ni que alguien lo tire de una manera fácil. Así que, bueno, pues aquí de momento dejamos esto instalado y dentro de no mucho tiempo continuaremos instalando aquí otro monolito que seguramente será de otra manera bastante diferente a este, ¿no? Esto es lo que llamábamos en Alcorlo las hincaderas, ¿vale? Hincaderas, porque se hincan en el suelo, ¿no? Que servía para hacer cerrados, principalmente para el ganado, ¿no? Para guardarlos en el verano. ¡Ah, basú! Y bueno, pues hasta aquí la historia de hoy. Esto pesa lo que no está escrito. Nos hemos visto negros entre Gloria, Gloria, Esteban y yo, ¿eh? De traerlo desde allá, desde la orilla del pantano. Nos hemos visto negros de montarlo en la furgoneta y de, bueno, 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 y de ponerlo pino aquí, clavado. Impresionante la paliza que nos hemos pegado. ¡Oye, sí, pues vamos! ¡Y vale! Hasta aquí hemos llegado. ¡Va a parar, se va a parar! ¡Va a parar, se va a parar! La siguiente, ¿vale? Aquí. Muy bien. No tenemos más broca. Un poquito más, quizá, ¿no? Ahora le daremos un poco más. Bueno, para allá, venga. Bueno, pues en este momento, esta es la situación. Ya hemos preparado la base de las dos piedras que irán verticales, ¿vale? Y las pondremos a partir de esta altura. Con un poquillo de fibra de vidrio. Y ya está. ¿Eh? Se bate bien. Y se le añade un poco de fibra, de tela. Luria, échale aquí unos trocitos finitos. Mira que se los lleva al aire. Bueno, ahí. Échale ahí. Más. Bátelo bien. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es llenar el agujerito, ¿eh? Saca. Saca el... La varilla. Vamos a echarle aquí un poquito. Moja la varilla aquí, bien mojar. Ahí. Bien embadurnadita. Bien, 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 bien. Ahí. Y venga. Dale ahí hasta que entre hasta abajo. Cuálala. Vale, cuida que si no mea la piedra abajo. Hay que limpiarla que si no va a quedar los... A ver. Saca. Ahí está, venga. A tope. Sí, sí, sí. Déjala adentro ya, venga. Vale. Ahora la otra. Saca. A ver, que le ponemos aquí un poco primero. Que no sobre mucho. Que si no luego se queda aquí marcado. A ver. Dale aquí otro poco. Bien embadurnado. La varilla. Ahí está. Vale. Venga, para adentro con ella. Ni mucho ni poco. Ahora. Cuélala ahí. Cuélala. Y ya está. Va. ¿Crees que lo que se va a notar? Sí. Eso también. Va. Ahora. Lo que vamos a hacer es ponerle aquí. Un poquito. En la base. Para que haga de asiento. Vamos a ponerle aquí un poquito. Que haga de asiento. Ahora cuando lo dejamos caer. Pues. Prepara la piedra pequeña. Venga, que va. Su, vos. Quítate. Quítate, hijo. Deja de la misma posición que era. Creo que es ahí. Cuela. Hola, subitos. Y tu pelota. ¿Vamos? Vamos para aquí. ¿Bajo? Sí, sí, sí. Hasta abajo. Venga. Ahí está, ¿no? A ver, saca que le voy a poner aquí. Sácalo hacia arriba. Hacia arriba. Sí, con cuidado. Venga, vale, hasta ahí. Que le voy a poner aquí un poco de fibra. Para que haga un poco de cuerpo ahí dentro. Y no sea fácil de que se agriete. Venga, dale. ¿Bajo? Sí, baja, baja, baja. ¿Bajo? Vale. Vale, saca, saca otra vez. Que le vamos a echar por arriba. Bacando. A ver, sujeta, quítate. Quítate. Toma. Vamos para aquí, mira. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Venga, vamos para allá. Bueno. ¿Aquí tienes que echar? Vamos a hacerle lo mismo aquí en esta. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y entra bien, ¿vale? Vale. Aquí le ponemos un poquito en la base. Aquí otro poquito. En la base. Ahí está. Bueno. Venga. A ver si hay suerte, como decía aquí. ¿Dónde está la pelota de este perro? Ven aquí. ¡Tómale! Bueno. Vamos a ver. Cuidado que pesa. A ver, ¿dónde la tenemos? ¿La otra? ¿Sí, no? Sí. Bueno, pues nada, bien. Perfecto. A ver, Sumito, la pelota. Toma. Toma para allí. ¿Cómo se hace? ¡Sea! ¿Eh? ¿Cómo se hace? ¿Bien? Pues bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir. Antes de que se nos seque la fibra. Vamos a ponerla aquí otro poquito. Ponla más alta. Sí, sí. ¿Dónde la agujera? Bueno, que tú desde aquí abajo a la mía. Vale. No me pongo a... Venga, vamos a ver. ¡Uah! Aquí está. Ahora hay que poner aquí algún cantito. ¿Un cantito o un pozocito? ¿Cómo? ¿Puesto? No. Un poco más. ¡Vamos! ¡Toma por aquí! ¡Sea! Yo creo que está bastante equilibrado. Creo, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer es orientarla con la brújula, tanto la brújula magnética como la brújula del móvil, ¿eh? Hacia el norte, de tal manera que las dos piedras de arriba, ¿eh? Tiene que quedar un callejón que nos indique la estrella polar, que está allí. Así que bueno, vamos a por el móvil y la brújula magnética, te digo por aquí. Pues aquí tenemos el móvil y la brújula magnética, ¿eh? Que no coinciden exactamente. Hay una desviación entre lo que marca el móvil y la orientación magnética de la Tierra. No sé cuál de las dos es la más fiable, pero bueno, vamos a sacar un promedio. Entonces, bueno, ya más o menos lo sabemos que el norte está allí. Exactamente ahí, está paralelo con la piedra, ¿vale? Y con el móvil, pues igual, buscamos el norte. Y está exactamente un poquito más hacia la derecha, pero bueno. Aquí la podemos dejar, como válida. Este sería el norte magnético. ¿Vale? Ahí está. Ahí lo tenemos. Y ahí se va a quedar. Vale. Pues ya está. Así que ahora vamos a montar la otra piedra, que va aquí. Y esto a esperar que se seque, que tardará, pues bueno, media hora. Y media hora ya se queda rígido. Bueno, no le vamos a poner más pegamento, ni en un sitio ni en otro, porque vamos, con eso tiene más que suficiente. Salvo que venga algún desarmado. Algún desarmado, no, algún desalmado. Y le pegue cuatro coces, pues esto, el viento no creo que se lo lleve. Vamos, Ubus, a por ella. Vale. La brújula es una brújula bastante sencilla, ¿eh? De las que valen tres euros, pero que nos sirve perfectamente para saber dónde está el norte magnético. Su gusto. Estoy de tirarte la pelota hasta la nariz. ¡Vamos! ¡Ya! Así que, bueno, continuamos. ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Eh, je, je, je! Mira lo que tengo aquí. ¡Mira! 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 ¡Vamos allí! Bueno, pues vamos a poner la última piedra, ¿vale? Voy a hacer aquí un pasillo donde va a mirar a la estrella polar. A ver. No, tienes que rellenar. Chúquete, chúquete. Chúquete de momento. Esta piedra es que es un poco delicada. Y al taladrar la puedes partir fácilmente, ¿eh? Pero muy fácilmente. Entonces, bueno, vamos a dar un poco de refuerzo aquí abajo. Para que se sujete. Aquí, ahí. Que no se note mucho. Bueno, venga. Vamos a ver. A las de tres. Chúquito la pelota. ¡Vamos! A ver, mira, 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 mira. Ahí. ¿Por aquí? No lo veo. No sé. A ver. Mira, mira, mira. Mira cómo se queda. Mira. ¡Ole! Mira. ¡Ole! 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 Este punto de aquí, ¿vale? Este punto de aquí. Y el centro del callejón. Todos van a Polaris. A la estrella polar. Mirando desde allí. Este punto de aquí. Polaris. Eso sí lo hemos hecho bien. Si no, pues bueno, habrá alguna ligera desviación. ¿Vale? Poniéndote aquí y mirando la otra piedra, el centro del callejón, la estrella polar. ¿Eh, Subús? Venga, trae aquí. La última, la última. ¡Venga! ¡Fía! Como no estoy acostumbrada a que haya una cosa grabando. Bueno, pues dentro de un rato esto ya se habrá secado. Así que vamos a recoger los trastos. Que yo creo que aquí ya, aquí ya hemos terminado de faena. ¿Vale? ¿Eh? Ya está más tieso que tieso. ¿Vale? ¿Cómo se ve? ¿Se ve derecho? Más o menos. ¿O no? ¿Y el vacío ese que dices tú? Está justo entre las dos piedras. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, pues. ¡Olé! O sea que si miramos ahí a ribotas, o sea, si de ahí nos giramos hacia el cielo, la polaris tiene que estar ahí, así, ¿no? Sí, sí, sí. Mirando por este callejón y al centro de esta piedra, este rebajo que tiene aquí. Sí. Que no se lo hemos hecho nosotros, porque tiene musgo, ¿vale? Te tienes que encontrar la estrella polar. A la noche lo vamos a ver. ¡Olé! ¡Olé! ¡Suguitos! ¡Venga! ¡A por ella! ¡Vea! Bueno, pues a recoger. ¡Vale! ¡Vale! Voy a recoger este capítulo. ¡Vale! 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 De nuestro paso por este mundo solo quedará una estela que se irá perdiendo en la memoria de los que de alguna forma coincidimos en el mismo camino con ellos. Finalmente acabaremos siendo un recuerdo y a la vez un olvido que se irá extinguiendo lentamente porque el tiempo nos transformará en olvido. Lo que estaba presentando es solo quemandemos antes, a lo que sean de tradesas, voy a conseguir dejarlo a todo el tiempo si fuera actual de los que crearon. Drota cmira Cara Seb Lip El Star En ENS Lip El Sol Al Corlopantano